El Espíritu Santo Y aún la hace el odio La bufador aguarda La bufador estalla La bufador destroza Un poquito o poco Un anterior orden O un futuro será Un desgaste por descuido Insaciable La bufadora warm La bufadora estalla La bufador destroza Un poquito o poco Todo se oxidar Se esfuma Se debe decidir Desenmascarar Capaz Todas siempre cambiantes Todo se oxida Todo se esfuma En la calle Avistando el mar Esperándote Y tú hablas por mí La bufador La bufador La bufador La bufador estalla La bufador La bufador destroza La bufador La bufador La bufador La bufador La bufador La bufador ering